Cohesión CMT. Frecuencia corresponsable. México ha tenido que importar hasta el 90% de maíz amarillo que requiere para cubrir sus necesidades de consumo. Para contrarrestar esa dependencia, Congregación Mariana Trinitaria beneficiará al sector agrícola de Sinaloa con semilla mejorada para la siembra de 30.000 hectáreas de maíz amarillo. El maíz híbrido es fruto de combinaciones que lo hacen más resistente y rendidor. Por eso se le llama mejorado, y nada tiene que ver con el transgénico en el que se mezclan organismos o bacterias ajenos a la especie. Además, los beneficiarios podrán solicitar capacitación y seguimiento desde el proceso de siembra hasta la cosecha. A partir de este convenio firmado con el gobierno de Sinaloa, agricultores de cualquier entidad federativa del país podrán beneficiarse hasta con 50% del subsidio de semilla mejorada de maíz amarillo. Así motivamos el aprovechamiento del campo, lo hacemos más rentable y con menor dependencia de importaciones del exterior. En este sentido, Congregación Mariana Trinitaria asuma esfuerzos para cumplir metas a largo alcance y blindar la economía nacional apoyando al sector agrícola. Accede a los beneficios de nuestros programas de producción del campo enviando un correo a cmt.org.mx